Si tu plan fue herirme, el corazón partirme Lo lograste mucho, me dolió Sé que ya es muy tarde, perdona que hable Pero la ansiedad volvió y ganó Bebí de más Tequila con rola, nita en plutón Y no te saqué aún Parece que es imposible Jamás podré despedirme de ese cuerpecito tuyo La vida no se vive igual sin ti Mi sexto sentido dice que ya te perdí Tengo el corazón roto, lágrimas en el rostro En esta vida no pude, pero en la otra yo sí te busco Hubo tantos insultos, peleas y disgustos No era nuestro momento ahora pa' poder estar juntos Y no sé si estoy en lo correcto Pero no me queda otro remedio El amor no es fácil, lo comprendo Aprendí a la mala, bailo, siento Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I'm too Yeah, 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 yeah I'll wait for Yeah, 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 yeah I'll wait for Yeah, yeah, yeah